Carolina del Sur, 1970, 10 años después del ático. Éramos unos niños cuando lo perdimos todo, nuestros padres, nuestro hogar, nuestra inocencia. Una vez fuimos envidiados por nuestros vecinos y de repente nos encontramos marginados, abandonados en una estación de autobuses con 30 dólares y sin esperanza. Fue entonces cuando Jenny dio con nosotros y nos llevó con el Dr. Sheffield, o como Paul habría dicho, nos llevó a casa. Él nos acogió, nos adoptó y nos envió a buenos colegios. Pero por encima de todo hizo que mi hermano, mi hermana y yo nos sintiéramos seguros y queridos. Paul está en un lugar mejor. Lo sabemos. Pero nunca le olvidaremos. No olvidaremos el pasado. Pétalos al viento. Pétalos al viento.